El 8 de marzo Hicimos nuestra hospitalidad, quedamos asombradas, no pensamos que la convocatoria iba a ser tanta Nos sorprende gratamente que además hayan sumado otras organizaciones de la comunidad Otros vecinos que se fueron acercando, las mismas chicas compañeras de la agrupación y compañeras de la Casa de la Mujer Así que nos tomó de sorpresa, nos impulsa siempre a seguir creyendo en esto, seguir haciéndolo Las chicas contaron sobre la historia de estar de Cariaga, la importancia que tiene en nuestra casa Como nombre, el emblema que significa para nosotros Entonces nos pareció re importante también como contarles quienes somos, que hacemos Recordar que estamos, que estamos todas juntas y que estamos para ayudarnos entre todas No solo se habló de estar de Cariaga, sino también se habló de por qué se conmemora el Día de la Mujer Ahora el 8 de marzo, se contó la historia También se entregaron unos pequeños juveniles para todas las chicas que vinieron Y nada, estamos muy contentas y también fue un acto reconfortante para mí Ver a muchas compañeras que desde la agrupación nos apoyamos entre todas Sigue todavía la existencia de parte del silencio, del no poder hablar También vi que estuvieron participando en ese sentido, invitando a las compañeras a poder hablar A contar si querían alguna experiencia También las invitaron a acercarse a Casa de la Mujer Cuéntenme un poco qué días están, los horarios O si están realizando algún tipo de actividad también como para abrir toda la comunidad Nosotras estamos acá en la Casa de la Mujer presencialmente De lunes a sábado, siempre están las chicas en la mañana, en la tarde Pero en sí la Casa de la Mujer está disponible las 24 horas Ante una urgencia, una necesidad Hay veces que surgen muchos casos que están relacionados o poco relacionados con el tema de violencia de género Pero sí podemos ayudar y podemos colaborar Así que en ese sentido estamos 24 horas Las chicas de lunes a sábados en la mañana, en la tarde siempre encuentran a alguien Tenemos asesoría legal, tenemos las chicas de territorio Que si hay alguna situación que por ahí uno no puede hacer nada Porque bueno, ya intervino, nos pueden decir Nosotros buscamos la forma de acercarnos a esa persona O de acompañar en el caso de que ya esté decidida hacer una denuncia O acompañan el proceso a veces de esta separación con ese violento Bueno, estamos para todo prácticamente También celebramos nuestra personería jurídica Y que nos hemos conformado en una cooperativa independiente Siempre de la mano de la agrupación de frente Pero bueno, estamos muy orgullosas y se los contamos a todas las presentes Recibimos grandes aplausos Yo creo que la tarea de la Casa de la Mujer ya no hace falta contarla Está bien visible en todo el territorio Pero igual para nosotras es un orgullo repetir y repetir Cuánto y tanto y con cuánto amor lo hacemos ¿Algún mensaje que quieran dar para la mujer como pasó hoy? Que se quedó callada, que todavía no tiene ese impulso de decir basta La Casa de la Mujer es un lugar donde entramos todes Está orientada al bienestar de la familia entera Niñas, niñas, esposos, sobrinos Todo el que conviva en una casa forma parte de una familia Y la Casa de la Mujer está volcada al beneficio de la familia entera Yo le diría a esas mujeres que más que nada un día como hoy Un día como hoy, siendo todas mujeres Y que se pidió que cuenten alguna buena o mala experiencia Algo positivo en este día es medio difícil Pero que se animen porque más que nunca hoy éramos 200 mujeres acá Que ese silencio se acabe Muchísimas gracias